Claro que sí amigos, se encuentra la estrella de batalla secreta en la pantalla de carga Por supuesto, vamos a este desafío que como ustedes pueden ver la pantalla de carga, aquí la tenemos Y justo al fondo está la estrella de batalla secreta a la que tenemos que llegar No se te va a olvidar apoyarme como creador Rabanito, te vas a la tienda, a la derecha hasta abajo dice Apoya a un creador y pones mi nombre Rabahrex Los que me estén apoyando y me mandan una foto por Instagram, mi Instagram es RabahrexHD Les voy a saludar en un video Bueno chicos, básicamente aquí en Aeródromo Ártico es donde nosotros vamos a encontrar esta estrella secreta Por supuesto, para evidentemente completar el desafío Que bueno, pues ya saben que para completar esta estrella, para que te aparezca, por así decirlo Tienes que completar primero todos los desafíos de la semana número 3 Bueno, porque ahorita es la semana número 3 O sea, todos los desafíos de la semana tienen que estar completados Para que ya te pueda aparecer la estrella secreta O sea, si llevas 2 desafíos o 3 desafíos o 4 desafíos Todavía no completar la semana no te va a aparecer, ¿ok? Entonces, encárgate primero, no te olvides de hacer los desafíos Y ya después, al último, encuentras esta estrella Y bueno, ya te estoy dando la ubicación exacta ¿Vale? Entonces vamos a caer aquí en Aeródromo Ártico Como pueden ver hay como dos hangares Y en el de la izquierda exactamente tenemos lo que está en la pantalla de carga Que es, bueno, como pueden ver el árbol de navidad Y luego pues ahí los hangares, ¿no? Aquí, bueno, nosotros tenemos el cargo de deriva Porque, bueno, ahí anda un poquito pilluelín Y bueno, ahí como ustedes pueden ver tenemos el árbol Y luego ya lo que sería, bueno, pues el hangar donde debe estar la estrella Justamente lo que se ve en la pantalla de carga Y bueno, pues, en pocas palabras Ahí es donde está la estrella, ¿no? En este hangar Y exactamente está acá arriba, ¿vale? Arriba de, bueno, pues de esa cosita de metal pequeña que tenemos ahí Y ya subimos Y como pueden ver aquí exactamente Es donde, bueno, les debe aparecer la estrella A mí todavía no aparece porque todavía no completo todos los desafíos Obviamente Pero bueno, es la ubicación exacta, ¿ok? Entonces ve completo los desafíos y luego encuentras estrella, chicos Espero que te haya gustado el video No se olvide apoyarme como creador Con, bueno, pues mi nombre es Rabahrex Que estaré saludando a los que me estén apoyando Y que me manden una foto por Instagram ¿Vale? Mi Instagram es Rabahrexh Por si me quieres seguir por ahí Y mandarme la fotito de que me estás apoyando como creador ¡Hasta luego! Nos vemos, hermano mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!